A continuación Nunca antes habías deseado tanto Mazda 3 2019 Feel Alive Autoshow TV Con lo último y lo mejor del mundo automotriz Hola amigos, bienvenidos a lo mejor de los autos en televisión Yo soy Víctor Moller Como siempre, te traemos nuestras clásicas pruebas de manejo Comparativos, lanzamientos, test drives especiales Y bueno, obviamente, los principales autoshows internacionales Aquí en Autoshow TV Acompáñanos, no te muevas Hola amigos de Autoshow, ¿cómo están? Como siempre es un gusto saludarlos y saludarte Yo soy Víctor Moller Aquí transmitiendo desde la nueva temporada de Autoshow TV En Fox Sports 2 ¿Cómo estás Camilo? Muy bien amigos, muy contento, pues nuevamente aquí Gracias por dejarnos entrar a sus hogares Así es Y pues tenemos un programa muy movidito Muy surtido, ¿no? Muy surtido, tenemos japonés, alemán, americano Español Hasta motos nuestro Hasta motos del día de hoy Pero bueno, antes que nada, agradecemos al público La gran respuesta que tuvimos del programa pasado La gran respuesta que tuvimos del programa pasado El especial de los Muscle Cars de Challenger de Dodge Que estuvo espectacular Y bueno, si lo quieres ver el reportaje, recuerda en YouTube Diagonal Autoshow TV Y también recuerden a través de Facebook, YouTube e Instagram Todas las noticias nacionales e internacionales más recientes Así es, y bueno, ¿qué es lo que vamos a tener en este programa? Tenemos antes que nada una gran entrevista Con el director general de SEAF México A quien tuviste la oportunidad de ver ahora en el lanzamiento del Tarraco Del Tarraco, es correcto El nuevo SUV de la marca española Es prácticamente un hermano de Volkswagen T1 Pero la verdad es que la interpretación que le dio la marca española esta de Tarraco Que es un SUV que puede ser de 3 o 7 filas de asientos Tiene su firma de diseño muy particular Y tiene muy buenos acabados ¿Parecido a Tijuana o no? Es la misma talla, sin embargo ¿Para el interior la calidad? Yo creo que está hasta mejor que Tijuana Sí, y trae el motor 1.4 TSI de 150 caballos Es muy buen motor Es muy buen motor, sin embargo yo creo que queda un poco justo ya cuando vas con toda la familia Y el cargado y el equipaje Sin embargo es muy eficiente en términos de consumo Así es Bueno amigos, antes de comenzar Les recordamos el día de hoy en la Jusco se lleva a cabo las aventuras Suzuki Si quieres asistir con tu familia todavía estamos a tiempo ¿Visita a la página? ¿Vas a la página? Sí, saliendo de aquí ya nos vamos para allá Visita suzuki.com.mx Y se trata de un evento familiar para pasear Así que creo que estás a tiempo de ir el día de hoy, ¿no? Así es, también tuvimos la oportunidad de probar el nuevo Acura ILX Es el sedán compacto de entrada de esta marca premium japonesa Y le hicieron un rediseño exterior bastante importante Pero el tren motriz se mantiene con el motor 2.4 de 200 caballos Que responde bastante bien Tuvimos la oportunidad de manejarlo más de 600 kilómetros de Nuevo León Hasta Coahuila, la verdad es que el vehículo responde bastante bien Muy bien, verás este reportaje también Y bueno, verás un resumen de la visita del Vice President de Estados Unidos de Volvo Que Anders Gustafsson, perdón, vino a dar una plática sobre el futuro de la marca sueca Así que te va a gustar ese reportaje Vehículos autónomos y muy seguros, ¿no? Y eléctricos, así es, ¿no? Y bueno, el gran comparativo que tenemos el día de hoy, amigos Ya sabes, como siempre, en nuestra sección Cuarta de Milla Tenemos hoy un gran comparativo El M2 anterior contra el M2 Competition M2 al cuadrado M2 al cuadrado Y bueno, vas a ver la diferencia Porque son dos motores completamente diferentes Y te va a gustar este gran comparativo Oye, también estuvimos en Mazatlán en la Semana de la Moto Esta congregación de motosequistas de toda la República Viene hasta de Estados Unidos Más de 22 mil motos se juntaron este año en Mazatlán Y bueno, la marca japonesa Honda aprovechó también para lanzar tres modelos Que verán aquí a continuación Exacto Y bueno, vas a ver un pequeño resumen Sobre los autos concepto que vienen en los próximos tres años Hicimos una compilación preciosa, hermosa Sobre estos autos del futuro Que vas a ver el próximo ¿Tú cómo te imaginabas el coche del futuro? Pues mira, prácticamente No me lo imaginaba eléctrico La verdad Me lo imaginaba con un motor Tal vez de tres cilindros o cuatro Con 500 caballos o 600 caballos Motores chicos muy potentes No me lo imaginaba eléctrico Nos llevó muy rápido la electrificación a los autos De tres cilindros o voladores Pero con motores más eficientes No la electricidad Pero bueno, en términos de diseño Si me los imaginaba como son Aerodinámicamente superiores a lo que están Y lo que sí, se ven muchos avances Ya en lo que son vehículos autónomos Sin duda esa parte Así que el próximo domingo amigos Va a estar muy padre El gran especial de autos concepto Así que bueno, pues sin más Comencemos aquí en Autoshow TV No te muevas Suscríbete a nuestro canal en YouTube Acura ILX 2019 La entrada al segmento premium El Acura ILX presenta su primera actualización profunda Desde su lanzamiento en 2016 Se trata del modelo más pequeño de la casa Y con el cual da la bienvenida a sus clientes Al segmento premium Los cambios al modelo en cuestión Son de apariencia y equipamiento Ya que mantiene el mismo tren motriz de su predecesor Un motor de cuatro cilindros de 2.4 litros Normalmente aspirado Que entrega 201 caballos de fuerza Unido a una caja automática de ocho cambios Esta dupla le da un buen desempeño al ILX Tanto para carretera como en ciudad Nada excepcional, pero sí cumplidor El auto apoya bien en curva Y la dirección es muy precisa La ayuda de las paletas de cambio al volante Nos permite mantener un ritmo ágil en curvas Y llevarlo a su límite de revoluciones por minuto Tuvimos la oportunidad de manejar el ILX durante dos días Recorriendo los estados de Nuevo León y Coahuila Y el balance final en general es positivo Aunque encontramos algunas áreas de mejora Ya que la competencia del segmento es muy fuerte Como el Audi A3 Sedán BMW Serie 2 Sedán Y hasta el mismísimo Jetta GLI Es un competidor potencial y más asequible La figura del nuevo ILX está inspirada en la filosofía Acura Precision Craft Performance Lo cual incluye una nueva parrilla en forma de diamante Con un sobredimensionado emblema al centro Encuadrada por faros LED Acura Jewel Eye El nuevo estilo alcanza la parte trasera Pues la cajuela, la fascia, las luces traseras LED Y el difusor inferior con embellecedor del tubo de escape Son completamente nuevos El ILX Tech tiene un precio de 529,900 pesos Mientras que la variante A-Spec cuesta 569,900 pesos Por primera vez en México El festival de velocidad que esperabas Speedfest 9 de junio Autódromo Hermanos Rodríguez Reunirá 7 categorías de campeonato Magno concierto de música Y experiencias para toda la familia Busca tus boletos en Ticketmaster Cuando la adrenalina manda Speedfest Corolla 2020 en México Esta semana se presentó la doceava generación Del vehículo más vendido en el mundo Sí, el Toyota Corolla Que desde 1966 Ha logrado colocar más de 43 millones de unidades En más de 150 países Su historia en México comenzó a escribirse en 2002 Fue el segundo modelo en llegar para Toyota Y desde entonces han colocado más de 150,000 unidades De acuerdo con Marisol Blanco Directora de comunicación y relaciones públicas Con esta nueva generación Llegarán a más consumidores Reconquistando a los que ya son adeptos Y ganando nuevos Ya que con esta décima segunda generación El abanico de opciones es más extenso Destacando la versión De Corolla híbrido El cual a su vez Se convierte en el quinto modelo híbrido Dentro del portafolio de productos Toyota En nuestro país El Corolla 2020 Ya está disponible en toda la red de distribuidores De la República Mexicana Y estas son las versiones y precios Corolla base transmisión manual 310,900 pesos Corolla base con caja CBT 319,900 pesos LE 348,900 pesos Híbrido 414,900 pesos Y finalmente SE 419,900 pesos En un momento continuamos Hola amigos de Auto Show ¿Cómo están? Saludándolos Yo soy Víctor Moller Hoy invitándolos a un gran evento Speed Fest 2019 En el Autódromo Hermano Rodríguez 7 categorías de carreras Desde un ABA, 500 Fórmulas Hasta tractocamiones Recuerda Speed Fest 2019 Junio 9 En el Autódromo Hermano Rodríguez Auto Show Va a estar presente ahí Así que ahí nos vemos Suscríbete a nuestro canal en YouTube Nunca antes habías deseado tanto Mazda 3 2019 La nueva generación llegó a México Antes que a todo el mundo Conócelo a detalle Y enamórate Mazda Feel alive Otro de los lanzamientos Más importantes de la semana Fue el del Tarraco El SUV de SEAT Más grande Y que complementa Su familia de SUVs Fuimos hasta Guadalajara Jalisco Para manejarlo Pero quien mejor Que el director de la marca Edgar Casal Para que nos platique De sus principales cualidades Así como su estrategia De comercialización Bueno está con nosotros Edgar Casal Quien es el director de la marca Gracias por la invitación Edgar Y pues Nuevo bebé en casa ¿No? Así es Bueno pues un placer También igualmente Un saludo a todos los amigos Que nos ven y nos escuchan De Autoshow TV Y bueno pues como bien dices Un nuevo integrante Sobre todo dirigido En este pilar tan importante Para la marca Que son los SUVs Como verás En el pasar de los años La marca SEAT Ha ido integrando Diferentes tecnologías Diferentes propuestas El año pasado Recuerdo nos veíamos Para la integración Del tablero digital En León Cupra Posteriormente El lanzamiento de Arona Un año previo El lanzamiento de Ateca Y hoy Este nuevo integrante De la familia De los SUVs De la marca SEAT Que es el vehículo De mayores dimensiones Como bien decías Pero que estamos Integrando un equipamiento Y un nuevo diseño Formidable Eso es muy importante Porque no llega solamente SEAT a cubrir Un nicho Eso no llega Con una propuesta Con mucha tecnología Y vemos unos rasgos De diseño Que nos dan Unos claros esbozos De lo que es La nueva identidad De SEAT Así es Eso lo podemos ver Directamente En la parte frontal Lo que son Las nuevas propuestas De diseño Y de estas líneas Pues que mantienen El balance Entre la deportividad Y la sofisticación La exclusividad Y que además Integran un equipamiento Vaya Que solamente Podríamos encontrar Quizás En segmentos Ya premium Y que hoy Son una realidad En este tipo De vehículos Pues estamos seguros Que va a ir muy bien Que va a ir muy bien A la marca Con Tarrajo Y estaremos pendientes De nuevas noticias Que nos tenga la marca Porque estamos Seguramente Ahí cocinando Algo nuevo Claro que si Nos mantenemos en movimiento Y eso es parte También del ADN De esta marca No solamente son Los nuevos productos Las nuevas tecnologías Ya vemos Que se empiezan A presentar A nivel mundial Los prototipos Autos eléctricos Comenzamos Con esta incursión De autos híbridos La micromovilidad Que también es algo Muy bonito Que me encanta De esta marca Por ahí también Pues la alta expectativa De la división deportiva De compra Que ya estamos trabajando Que ya estamos trabajando En ese sentido Para prepararnos A la llegada Porque obviamente Tenemos que pasar Por un proceso De homologación Y de aceptación De los motores Aquí en México Ya estamos en eso Entonces Seguiremos hablando De la marca Seat En diferentes rubros Y estoy seguro Que será muy positivo Para todos Nuestros amigos En México Muchas gracias Por la invitación Y nuevamente Felicidades Por Tarraco Y quédense con los otros Amigos aquí en Autoshow Que todavía tenemos Mucha más información Dotada de un motor TSI De cuatro cilindros Turbo De 1.4 litros Y 150 caballos El Tarraco Nos brinda Un desempeño justo Es suficiente Para mover Sus 1.652 kilos Sin embargo Ya con cinco pasajeros Adultos Más equipaje Sufre un poco En caminos Cuesta arriba Y para hacer Adelantamientos Con soltura Es más bien Un motor Que destaca Por su rendimiento Pero no por su poder La tracción Es a las ruedas Delanteras Mediante una transmisión De doble embrague Seis relaciones Y modo secuencial Para poderle exigir Más en situaciones Apremiantes La suspensión Tiene muy buen tacto Y se siente bien ensamblada No encontramos ruidos En la cabina Y el equipamiento Es bastante generoso Destaca la pantalla Táctil flotante De 8 pulgadas El cuadro de instrumentos Digital O como le llaman En la marca Virtual Cockpit Sistema de audio bits Techo panorámico Asientos calefactivos Estables Volante multifunciones Climatizador De 3 zonas Además de 3 filas De asientos En esta versión ExaDense También Hemos notado Un gran avance En cuanto a calidad De materiales Dentro de la cabina Estéticamente Tarraco Nos muestra Nuevos elementos Que definen La nueva era De diseño Para la marca Como los faros Más alargados Y la parrilla Más prominente Con parrilla Tipo panal Y destellos cromados La firma triangular De leds En los cuerpos luminosos Hace que se vea Sofisticado Hace la función De luz diurna Y también De luces direccionales E intermitentes Las luzes traseras También cuentan Con diodos leds Y su diseño Abarca toda la anchura De su cajuela Un nuevo estilo Para Seat Que le viene muy bien Las versiones Y precios De Seat Arraco Son Excellence Por 575 mil 300 pesos Y Style Por 575 mil 300 pesos Esta última Solo con dos filas De asientos Por primera vez En México El festival De velocidad Que esperabas Speedfest 9 de junio Autódromo Hermanos Rodríguez Reunirá 7 categorías De campeonato Magno concierto De música Y experiencias Para toda la familia Busca tus boletos En Ticketmaster Cuando la adrenalina Manda Speedfest Ya estamos De regreso Nunca antes Habías deseado tanto Mazda 3 2019 La nueva generación Llegó a México Antes que a todo el mundo Conócelo a detalle Y enamórate Mazda Feel alive Volvo y sus planes 2019 Hace unos días La marca sueca Convocó a los medios Especializados Y de negocios Para platicarnos Parte de los planes Y estrategias Que tendrán Este 2019 Y para esto Trajo a nuestro país A Anders Gustafsson Senior Vice President De la marca Y por supuesto También estuvo presente Raimundo Cavazos Director de Volvo En México Los números de Volvo En nuestro país Son positivos Hablamos de un crecimiento A dos dígitos Comentó Anders Y esto Se debe No solo A productos de calidad Sino también A la gente Que colabora En todas las áreas De la marca Y este trabajo Es para llegar Al siguiente nivel Volvo Continúa innovando En seguridad Ya que se enfoca En que sus clientes Se sientan No solo En un vehículo premium Con todas las prestaciones Como deben ser Sino que también No sufran daños Al tener un percance Y para esto Desarrollan Nuevas tecnologías Que sean sensibles Hacia sus pasajeros Hola amigos de Auto Show ¿Cómo están? Saludándolos Yo soy Víctor Moller Hoy invitándolos A un gran evento Speedfest 2019 En el Autódromo Hermano Rodríguez Siete categorías De carreras Desde un ABA 500 Fórmulas Hasta tractocamiones Recuerda Speedfest 2019 Junio 9 En el Autódromo Hermano Rodríguez Auto Show Va a estar presente ahí Así que ahí nos vemos Sol y playa En dos ruedas Hace unos días Se llevó a cabo La edición 24 De la semana De la moto Mazatlán El evento De motociclismo Más grande Del país Al cual Acuden motociclistas De toda la República Mexicana Y algunos De los Estados Unidos Donde desfilaron Donde desfilaron Más de 25 mil Motocicletas Aprovechando el marco De este magno evento Honda Motos De México Lanzó Tres nuevos modelos Que se suman A su gama De productos 2019 La razón De la llegada De estos modelos Al país Es ofrecer Una amplia variedad De unidades De alta dimensión Para satisfacer La demanda De clientes nuevos Que desean Experimentar La aventura Del motociclismo Los modelos Son CB500F CB650R Y CMX500A Rebel La CB500F Una plataforma Perfecta Para experimentar La diversión Y la libertad Que brinda El motociclismo Es la primera Motocicleta De tamaño completo Para cualquier piloto CB650R Parte de la nueva La familia Neo Cafe Racer Que incluye En sus diseños Vanguardistas Una experiencia Deportiva Y de aventura La CMX500A Rebel Busca la máxima Libertad Sobre dos ruedas Es una Bobber Compacta Que une Un diseño Auténtico Y tradicional Con la tecnología Más moderna Los precios De estos modelos Son los siguientes CB500F 160 mil pesos CB650R 191 mil pesos Y CMX500A 149 mil 900 pesos Por primera vez En México El festival De velocidad Que esperabas Speedfest 9 de junio Autódromo Hermanos Rodríguez Reunirá Siete categorías De campeonato Magno concierto De música Y experiencias Para toda la familia Busca tus boletos En Ticketmaster Cuando la adrenalina Manda Speedfest BMW M2 Al cuadrado Cuando uno piensa Que tiene el mejor Deportivo compacto Del momento Nos referimos Al BMW M2 Llega una versión Recargada Del mismo modelo Que lo supera No pudimos resistirnos A medirlos En una competencia De un cuarto de milla Para ver Que tanto mejoró El BMW M2 Competition Contra el M2 Hola amigos de Autoshow Como están Como siempre Es un gusto saludarlos En otro video más De Autoshow TV Yo soy Víctor Moller Y hoy En un video De nuestra sección Cuarto de milla Como estas Camilo Que tal Víctor amigos Pues muy contentos Nuevamente aquí En la pista Pegaso Que se ha convertido Como nuestra segunda oficina O primera O primera Si ya estamos acá Más que en casa Y pues con un duelo Muy especial Como ustedes saben Todo héroe Tiene su antihéroe Y tu tienes A tu héroe Y yo tengo a su némesis Aquí Que sería como Venom Contra Spiderman Es correcto Pero bueno Son dos vehículos alemanes Que tu conoces muy bien Mi querido Lito Tu eres muy fan De estos vehículos Así es Bueno Efectivamente El que está atrás de mi Es un auto que ya no se vende Ya dejó de producirse Y el auto que tu tienes Es el completamente nuevo BMW M2 Se trata De un auto Que aunque en carrocería Son iguales Son completamente Diferentes 100% diferentes Motorización diferente Frenos diferentes Caja de velocidades Diferente Así que hoy Los vamos a poner En un duelo Muy especial A los dos Y también hay detalles Muy sutiles Estéticos Que marcan la diferencia Ya los vas a describir Tú más a detalle Pues vamos a ver Cómo le va a un schnitzer Contra un M2 competition Que está de moda El auto a nivel mundial Es un auto que está ahorita En boga De todos Fíjate que curiosamente El M2 competition Que es más poderoso Tiene detalles Que lo hacen ver Un poquito más fresa Más sutil Pero bueno Ya eso Vamos a ver sobre la pista Quién es el más fresa La teoría de ingeniería Manda que este debe ganar Pero bueno Vamos a ver Qué pasa Contra un M2 modificado Así que bueno Acompáñanos En este cuarto de milla Aquí en Autoshow TV Bueno pues ahí tienes Todo este programa Que tuvimos el día de hoy Y sin duda El próximo domingo Es espectacular El especial de conceptos Aquí en Autoshow TV Así es Anelio No se lo pierdan No estás muy padre Y recuerda Youtube Diagonal Autoshow TV Facebook e Instagram Ahí nos puedes seguir Así que Hasta el próximo Próximo domingo Y bueno El próximo domingo Tendremos un avance Nos vamos el día de mañana A hacer unas pruebas especiales A Miami En Estados Unidos Así que podrás ver Tendremos ahí Una sorpresa Hay muy buenas Así que Nos vemos el próximo domingo Nunca antes Habías deseado tanto Mazda 3 2019 Feel alive Esperamos sus comentarios En Información Arroba Autoshow TV Punto com Punto com Punto mx Tendremos un avance Tendremos un avance Tendremos un avance Tendremos un avance Tendremos un avance